Hola terrestres, bienvenidos a mi canal, o mejor, hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, creo que terrícolas queda mejor, ¿no? Sí, soy Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer, ah bueno, otra vez de vuelta, welcome to my channel, como siempre lo digo en inglés, en inglés, soy Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer el segundo capítulo o el segundo episodio de Receta de Amor Bueno, a ver, vamos a repasar lo que había sucedido ayer, ayer estrené nuevo juego, estrené nuevo juego la verdad Bueno, primero quiero agradecerles a todos, muchísimas gracias por seguir suscribiéndose a mi canal Ya somos 67, así que estoy muy contento y muchísimas gracias por seguir eligiendo Lucho González Porque es el mejor servicio que ustedes pueden tener, eh, de verdad, y se los digo con una sonrisa, en serio, con una sonrisa más dulce que la mermelada Bueno, así les digo, jajajajaja Bueno, a ver, vamos a repasar el episodio de ayer, a mi me encantó el juego, no sé si a ustedes les gustó o no, pero a mi me encantó Receta de Amor Porque la verdad que está muy, bueno, a mi me encantó, o sea, me fascinó Así que bueno, espero que a ustedes también les haya causado la misma sensación y el mismo trago Bueno, a ver, estamos, bueno, ayer empezamos con el episodio número 1 de Receta de Amor, se llamaba Camino a Nueva York, obviamente Y vamos a Nueva York, ¿a dónde va a ser? No, Luciano, no va a ser, ah, Camino a Canadá, si dice Camino a Nueva York, obviamente Bueno, nos fuimos a Estados Unidos, a Norteamérica Y, eh, bueno, el juego empieza diciendo ¡Qué emoción! Esta es tu primera visita a Nueva York O sea, aparece un cartel, aparece, bueno, los edificios atrás y todo Eh, aparecen todos los edificios atrás Obviamente como son las torres allá en Nueva York, hermosas, la verdad, hermosas Eh, ojalá algún día tenga la oportunidad de ir, la verdad Ojalá, en serio, me encanta Eh, pero bueno, sí, aparece un cartel que dice ¡Qué emoción! Esta es tu primera visita a Nueva York Ha llegado buscando una oportunidad como chef Eh, no tenía mucha onda el cartel Pero bueno, decía eso Entonces yo tenía que elegir un nombre O sea, en vez de darme lo ellos, o sea, en vez de hacer trabajos No, tengo que inventar un nombre yo Está bueno, está bueno, sí que ustedes pueden poner cualquier nombre a su personaje, ¿no? Obviamente, no es como, eh, no me olvides Que se llamaba Selly y ya, ya le dieron el nombre del personaje, no Acá, el nombre de su personaje, de la chica, se lo ponen ustedes Así que, bueno, eh, yo estuve dudando, estuve dudando Di como 15.000 vueltas En serio, pegué más vueltas que, que no sé, que el corre camino Que se yo, pegué muchísimas vueltas, 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 vueltas Eh, estuve buscando nombres en inglés, de chicas Que se yo, bueno, bla, 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 bla Sí, y seguía, yo seguía, eh O sea, seguía buscando, seguía buscando No encontraba ningún nombre que me viniera bien En serio Bueno, bueno, estuve así como no sé cuánto tiempo Porque imagínense que todo esto lo edité, pero bueno Hasta que, eh, me baja la vuelta en que Y le pongo Michelle, ¿ok? Sí, le puse Michelle Porque estaba entre Michelle y Britney Por Britney Spears Pero no Decidí que Michelle quedaba mejor Bueno, entonces está Michelle O, este, como ustedes quieran ponerle Yo en mi caso le puse Michelle Así que voy a decir Michelle Si ustedes le quieren poner, no sé Rosa, eh, le quieren poner Martina Eh, no sé, qué sé yo Cualquier nombre, Karen No sé, cualquier nombre que ustedes quieran Se lo pueden poner a la chica O de hecho, si le pueden poner un nombre, eh Eh, un nombre exótico Se lo pueden poner Como por ejemplo, si ustedes quieren poner Guiedra Venenosa Eh, se llamará Guiedra Venenosa Eh, qué sé yo Si ustedes quieren poner Mujer Maravilla Se llamará Mujer Maravilla No sé, pero bueno Es lo que ustedes decían Se lo pueden poner Bueno, en este caso entonces Aparece el personaje que ustedes elijan En este caso Michelle Aparece hablando con su abuela Y diciéndole que ya se mudó a Nueva York Porque de Nueva York La habían llamado Eh, para una entrevista de trabajo Para un restaurante Entonces obviamente Ella es chef Y va a, eh, buscar ese puesto de trabajo De chef, ¿no? Obviamente se fue a Nueva York Porque allá tiene una amiga Llamada Emily Y entonces Emily, eh, le va a Emily le comparte su, su departamento, ¿no? O sea, van a vivir en un piso Y lo comparte Entonces, bueno Eh, Michelle está reperdida Porque no sabe para dónde, para dónde tomar Para dónde ir Para, para ir a Para ir a la casa de Emily Como cualquier persona que llega a otro país Y se pierde Entonces, eh, le pide ayuda A un hombre que pasa por ahí Entonces le dice Eh, estoy perdida Eh, no sé, no sé por dónde ir Y entonces él se ríe Y dice, sí, es difícil ubicarse Si tenés el mapa al revés No, obviamente Qué tonta, ¿cómo llegó Rainpoint? Eh, te conviene hacer conexión con el 6 No sé qué sé yo Bla, 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 bla Y fula, fula, fula Y entonces, eh Eh, ahí este ¿Cómo se llama esta? Bueno, Michelle Ahí está, me olvidé Michelle dice, ¿tardaré mucho en llegar o qué onda? Y entonces, bueno Ahí dice, sí, si vas en surte Vas a tardar un montón Eh, vas a tardar No, bueno, tampoco un montón Pero algo vas a tardar Pero si te llevo yo Eh, vas a tardar menos Y obviamente, bueno Decidí que me lleve él Solo porque me gustaba, ¿ok? Solo porque me gustaba Entonces pregunta No sé si debería subir un extraño a mi auto No sé si debería subir a una extraña en mi auto Eh, dice No sé si voy a subirme con un extraño a su auto No sé si voy a subir a una extraña a mi auto Y entonces, eh Ahí nos presenta Y dice, soy Adam Y entonces, bueno Ella se presenta a Michelle Y entonces a mí me gusta Adam La verdad, ya de entrada Ya de entrada le clavé la flecha Shack De cupido Así se le atravese por la garganta Shack, shack Por la, por la yugurar Bueno, entonces Exact, sí, así Eh, Adam pregunta Eh, ¿a qué viniste a Nueva York? Vacaciones, trabajo O por un amor Y entonces, eh Bueno, eh ¿Puedo responderle o no responderle? Eh, entonces, bueno Yo obviamente si le respondo muy amablemente Porque si le digo que me está gustando Adam Que me gusta para Michelle Adam Y no voy a, no voy a dejar de pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno Obviamente le conté mis planes Y bueno, y ahí le dije que vengo por entrevista de trabajo Que bla, bla, bla Y pepe, 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 pepe Eh, y bueno Entonces le preguntamos ¿Tú qué te dedicas? Soy director, eh Soy el directorio en empresas, dice Soy el directorio en empresas Soy el directorio de algunas empresas, dice Llegamos Yo no sé si se inventó o dijo la verdad Llegamos Qué rápido Dijo Ah, me encantaría seguir charlando O sea, ya se re enamoró, eh Eh, Michelle Entonces, bueno Le pedí, eh Le pedimos el número Y le inventamos la excusa Sí, voy a necesitar un guía turístico Porque acá me voy a perder seguido ¿Me pasa tu número? Sí, obvio Obvio que le pedí el número Y entonces, bueno Sí, nos pasamos los números Y ya está Bienvenido a York, amiga Todavía no me lo creo Bueno, ahí la recibe, eh Emily A... La recibe, eh Emily a... Ahí está, ¿cómo se llama? A Michelle La recibe Emily Entonces, eh Emily está, eh Está recontenta Porque, bueno Llegó su amiga Michelle también está chochísima Porque, bueno Está ahí Está muy cómoda Y entonces, bueno No sabe qué ropa ponerse A ver qué trapo me pongo Bueno Entonces, bueno Pongo elegir casual Porque, claro Se tiene que cambiar Para la entrevista de trabajo, ¿no? Bueno, me pongo casual No, algo de Emily Ajá Me encanta cómo se comparten la ropa En serio No sé si se las comparten No se les afanan la ropa Entre ellas se afanan la ropa Y, bueno Ponganme los comentarios Si ustedes tienen algún amigo Con el que comparten la ropa Eh, bueno Entonces, eh No, fui como estaba Como llegué, fui Porque no quiero gastar Los diamantes ahora Así que, bueno Dije Esta ropa no es tan sucia Porque empecé con esta ropa El primer capítulo No me voy a cambiar, ¿no? Vamos a lucirla Eh... Y entonces, bueno Ahí, este... Michelle llega Y se encuentra a un hombre Barriendo la vereda, ¿no? Y entonces, bueno Cuando ve Cuando mira el cartel Dice, cerrado O sea, el restaurante Se llama Sweet Johnny Y dice, cerrado Un cartel bien enorme Vieron cuando ustedes van al shopping A comprar O van a comprar Este, un tiosco No sé Y van a un local Por ejemplo, van a un local Y dice, cerrado El local Es como, ay, la puta madre Y bueno, eh... La chingadera Y entonces, bueno Ahí, eh... Bueno, ahí, este, obviamente Se saludan, se conocen Bla, bla, bla Qué sé yo Ay, qué susto Eres el principal No sé qué sé yo Eh, sí, ¿por qué vienes aquí? Le pregunta el chico, ¿no? Y ella dice, por trabajo ¿Tienes alguna cita previa? ¿O tenías alguna cita previa? Es un tipo muy exigente Porque ella dice Que quiere conocer el jefe, ¿no? Y entonces dice ¿Podría presentármelo? ¿O me das un consejo para carla bien? No, yo le pregunté Si me lo podía... Eh, ¿podría presentármelo? Y entonces él dice Pero no te conozco Lo siento, yo... Está bien, no te preocupes Te llevaré con él Gracias Es que yo dije Ya, qué mala onda Porque si desconfías así de la gente Y más de una mujer Dije, mmm, no, no, no Este ya me va a caer Me va a caer mal Y bueno, de hecho No me cae tan mal Pero me cae para... Medio para... Sí, medio para detrás Pero bueno, todavía no No del todo Es que no se malentienda Bueno, entonces dice Que date acá Que ahora vuelvo Y te presento el jefe Lo voy a buscar Ok, dale Entonces, bueno El chico se llamaba Tom Nolan Y entonces ahí dice Encantado, soy Tom Nolan ¿Querías verme? Sí, o sea, fue Se cambió ropa Se cambió el delantal Y dice que quiere el jefe No le acabo bien No debería volver a meter la pata Quiero trabajar aquí Sí que tienes agallas ¿Cómo te llamas? Michelle, traje una carta de recomendación Sí, tu abuela Mary trabajaba con mi... Con mi no sé qué sé yo Eh... Esperé que me perdí Me perdí el dión Bueno, quiero trabajar aquí Sí que tienes agallas ¿Cómo te llamas? Michelle, traje una carta de recomendación Sí, tu abuela Mary trabajaba con mi abuelo Pero no contrató solo por recomendación Eh, ¿dónde estudiaste? Esto no está saliendo bien Intento impresionarlo Eh, y ahí yo le dije que no Que mentía No, no, no O sea, no Le dije Hice los cursos a distancia Esto es un poco amateur Mentir no fue la mejor idea Lo siento, necesito no sé qué sé yo Eh... Es que me estoy perdiendo los guiones Estoy leyendo muy rápido Esto es un poco amateur Lo siento, necesito que no te voy a capacitar a mi cohesina Si pruebas uno de mi prato te vas a convencer Disculpa, si te sirve estamos necesitando una mesera Mira lo mayor a cocinar, por favor Es lo único que puedo ofrecerte Si tanto le propones uno de mis platos Sí Hacemos un trabajo de mesero O le propone uno de los platos Y bueno, como no quedaba opción Y no tenía los guiamantes Nada, dije bueno Voy a aceptar de mesero Y después ya me cambiaré a... A... A cocinar Bueno, entonces dice Bueno, ok Mientras esperamos Te voy a presentar a mi hermano Pero mientras lo esperamos Te voy a mostrar la cocina Bueno, dale, mostrame la cocina Y entonces ahí Eh... Esta carta profesional Eh... Esperen que... Uy, va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido Estoy leyendo muy rápido No, no, no No estoy leyendo muy rápido Sino que va muy rápido la reproducción Voy a... Voy a poner un poquito más bajo Esta carta es sensacional Me voy a probar estos platos Qué bueno Cada detalle está muy pensado Se nota Al menos voy a poder ver cómo lo preparan Mi hermano ya debe haber terminado su reunión Vamos Bueno, entonces ella está revisando Eh... Eh... Le mostró el menú Eh... Tom le mostró el menú a... A... A Michelle Le mostró el menú para que más o menos tenga una idea de como De qué platos para preparar y tal cosa Bueno Hermano Te quiero presentar a alguien Dice Tom ¿Y saben quién es el hermano? Sí O sea, esto chicos ya me lo veía venir En serio O sea, son tan de manual Me la tengo Pero conozco estos juegos como los Como las líneas de mi mano Y como las líneas de mis dedos Eh... En serio La verdad que son tan de manual No puedo, eh... No puedo creerlo En serio Eh... ¿Cómo no van a ser tan de manual, chicos? O sea, esto es, eh... Esto es en serio O sea Siempre, siempre Que hay el amor Bueno, no sé si siempre Pero la mayoría de los juegos O la mayoría de las series Cuando uno va a otro lugar Siempre se encuentra con el que se encontró antes O sea, y sí Porque, no sé Casualidad de la vida Que sé yo Que raro que justo sea toda casualidad Pero siempre Se encuentran al que se cruzó por la calle Lo mismo ha pasado en Roommates Cuando, eh... Cuando Ashley se había encontrado a Luis En el aeropuerto Y después, bueno Viajaron todo el camino Llegaron y llegaron al departamento Y después, eh... Luis también estaba en el hotel O sea, es lo mismo Bueno, entonces pregunta Eh... Alan pregunta Michelle, ¿qué haces acá? ¿Ustedes se conocen? Claro, o sea, rezo aprendido Rezo aprendido Eh... Pobre... Pobre Tom O sea, nos reímos a sus espaldas ¿Ustedes se conocen? Nada Antes de empezar el capítulo Voy a... Voy a hacer algo Que tengo que borrar Este, un videito Porque si no Está muy ocupada la memoria Ahí vengo Quédense, eh Listo Fui a borrar el video de ayer Eh... Bueno, no la edición Si no fui a borrar el video original Que estaba todo... Que era larguísimo Porque si no Se me acumulan mucho los videos Y no... Y después no puedo... No los puedo, eh... Después se ocupa la memoria El teléfono Todo un despiole Y bueno, y aparte tengo miedo Que se corte la grabación Antes de tiempo Por eso No, ni en pego Porque me pego un tiro Si se corta la grabación Bueno, puedo volver a grabar Otra con otra grabación Sí, pero bueno Está bien, no pasa nada Bueno, vamos a arrancar Con el episodio de hoy Entonces a ver qué onda Si cómo se presentan Por favor Preséntenle al hermano No sé, preséntenle a Tom Y diganle a Tom Que se conocen ustedes dos O sea, pero bueno Que Michelle va a estar con Adam Le guste o no a Tom Yo a Tom lo veo muy aburrido ¿Qué quiere decirles? Sí, le digo sí Soy muy sincero Muy sincero y lo veo muy aburrido De verdad O sea, poner un poquitito más de onda O sea, es muy lindo Muy todo, sí Pero lo veo como que es aburrido No, no, no tiene onda Adam sí, lo veo más Más buena onda y todo Así que yo quiero Michelle con Adam Después Tom No, no quiero Bueno, no sé Lo que ustedes decidan No sé, si ustedes quieren estar con Tom Quédense con Tom Ahora si quieren estar con Adam Y seguir con Adam Sigan con Adam Así que bueno Vamos entonces Espero acordarme de las voces Vamos a arrancar con el episodio de hoy Así que chicos Popcorns en mano Coca-Cola Y bueno Sprite Fanta Vino Cerveza Brahma Bueno, no sé Lo que ustedes quieran Lo que ustedes decidan Tómanse la cerveza que quieran Toman Speed también Aquí está bueno Disfrutar mucho este video Es una muy buena regla Así que por favor disfrútenlo Se los pido muy amablemente Y bueno Y si no les gusta Ya les digo que vayan minimizando la campana La ventana, la pestaña Y vayan a otro video Porque YouTube es un mundo inmenso Así que bueno Vamos entonces a arrancar con el programa de hoy Programa Ay, como si estuviera en la tele Con el capítulo Dale, Luciano, vamos ya Sin más dilación Empezamos Siempre me olvidó que aparece esto No era directo como antes Actualizan en los juegos Bueno, vuelvo a leer porque me encanta Receta de amor Un aspirante a chef Se muda a Nueva York Para buscar un lugar en el mundo culinario Conocerá a dos hermanos Que le cambiaran la vida Muy bien Y esos hermanos son Adam y Tom Voy a tomar un poquitito de agua Así suavizo las cuerdas vocales Bueno, esto no se puede saltear Lo que sí quiero decirles es que Me salió como una especie de De Yaguita O un Asta En el labio, no sé Algo me está molestando Pero bueno Sí, es una mierda Pero bueno Nada Nada que no se pueda llevar Bueno, muchísimas gracias a Basta Stop Categories World Game Y ahora sí Arrancamos con el episodio de hoy Que ya me es el título de memoria Temporada 1 Episodio 2 Salsa Sureña Y les aclaro que no era porque No era que no sabía el título O sea, no era porque leí el título Sino porque ya me lo sabía desde ayer Que era Salsa Sureña Así que bueno Cuando lo vuelvas a ver Mañana lo demuestro Como que ya Mañana digo el título Antes de leerlo Así ya saben que no hago trampa Perdón ¿Ustedes son hermanos? Es lo que me tocó Siempre tan chistoso Mi hermanito ¿Dónde se conocieron? De casualidad Me ayudó en Grand Central ¿Y ustedes? Michelle es nueva Michelle es nuestra nueva mesera Te rechocho, Adam, eh Perdón Es mi proveedor de ostras Te espero mañana a primera hora Todo en orden Encontrarse dos veces En un día en Nueva York Es casi un milagro Sí No puedo creerlo Parece que el destino Quiere decirnos algo Voy a coquetear Eh Ah, es mi jefe Claro Ok Ah, yo creí que el jefe era Que el jefe era Tom Bueno, pero Parece ser que los dos Son los jefes Ok Voy a coquetear, obvio Nunca creía en el destino Pero qué bueno Vernos tan seguido Así que mesera En realidad Quiero un puesto en la cocina No hay más vacantes En el equipo de Tom Eso me dijo Pero quizá en algún momento Bueno, bienvenida Suerte mañana En tu primer día Ay, qué emoción Pero seguramente Vamos a traer competencia Ya se los digo, eh Van a aparecer otros La van a envidiar Ya se los digo, eh Como siempre Y la típica En todos los juegos Un brindis Un brindis por tu audición Ah, un brindis Por tu audición Y por tu nuevo trabajo Esto merece una salida Mmm, no lo sé Mañana empiezo a trabajar Y quiero que todo salga bien La dupla perfecta Se volvió a juntar No puedes decir que no Voy al bar Voy a dormir Eh... No, voy al bar Espero no caerme El sueño el otro día Vamos Pero volvemos temprano Obvio Ay, Nueva York Nunca duerme Me encanta Uno, dos Cha, cha, cha Uno, dos Cha, cha, cha Este lugar es impresionante Te lo dije Me encanta la onda Es tarde Deberíamos ir Oh, amo esta canción Una más y nos vamos Eso dijiste con la anterior Es la última Lo prometo Bueno, ahora sí, eh No me digan que se quedó dormida Porque me pego un tiro ¡No! ¡Ay, Dios! En el primer día Ay, la putísima La reputa madre ¡Ay, no! ¡Con qué cara! ¡Ay, chicos! Es lo peor que te puede pasar En el mundo Que te quedes dormido En el primer día de trabajo Me quedé dormida Supongo que no quieres un café Supongo que no queréis un cafecito ¿Qué? ¡Ay, la puta madre! ¿Qué cafecito? Esto es tu culpa ¡Corre! ¡Taxi! ¡No! ¡No! No fue mi intención ¡No! Toda la culpa de Emily La voy a caer a trompadas Perdóname ¡Ay, qué vergüenza, chicos! Es que ya sé que no estoy en el juego Pero me da... Y encima el reloj allá atrás ¡Ay, no puedo creerlo! Esto es too much Perdón Me quedé dormida No me volveré a pasar Lo juro No puedes llegar tarde O sea, no puedo estar loco O sea, como... ¡Eh, eh, eh! ¡Qué viva la joda! ¡Qué sé yo! Pero bueno... Eh... Bueno, pero está bien Me desubiqué Así que voy a ser serio Encantada de conocerlos Quedó sus órdenes Él es Anton El sous-chef Y quien supervisa al staff Ella es Jane Chef especialista en cocina internacional Bueno Pasemos a lo nuestro ¿Está todo en marcha para el evento? Sí Salvo por las ostras ¿Qué pasa con eso? Las vamos a tener que sacar Ese plato no se saca Tom, estamos desbordados con el resto de las preparaciones Es un desafío El Sweet Johnny tiene que estar a la altura ¿Sabes que una salsa Bernays? O como se llame Perfecta lleva mucho tiempo Yo sé hacerla Sí, obvio ¡Oh, no! Pero yo dije que no iba a decir Por el momento No, por el momento no me voy a arriesgar Mejor no Es muy arriesgado Eh... Si así cual, Anton Que alguien se encargue Será un placer trabajar con ustedes ¿De dónde salió esta chica? Vino recomendada Querrás decir acomodada No va a durar mucho acá La que no va a durar Somos pedazos de pendeja ¿Eh? Mira Te voy a agarrar con el cucharón Y te voy a dar Sac, sac, sac Así como la raqueta Al tenis Sac, sac, sac No aguanto estas mosquitas muertas Que vienen Y encima envidian A mí me cayó bien Creo que puede tener talento ¿Y? ¿Ya conociste a tus compañeros? Sí Todos fueron muy amables conmigo Me dijo Tom Que llegaste bastante tarde Ten cuidado Es bastante exigente Sí Me quedé dormida No volverá a ocurrir Bueno, ir al bar afectó mi trabajo Sí, obvio Bueno Este es el salón donde trabajarás ¿Qué te parece? Me encanta ¿Qué estilo tan novedoso? ¿Lo decidiste tú? Yo creo que Voy a hacer una pausa Antes Y quiero hacer un paréntesis Y yo creo que Michelle Se tendría que haber puesto El alarma Adentro del corpiño O No sé El pegárselo con cierta Escocha en la oreja La alarma Porque Cuando pasa esto Es una vergüenza En serio A mí nunca me pasó Sí me pasó Obviamente me quedo dormido Y me quedo dormido Hasta el día de hoy Chicos Pero no No el primer día Jamás El primer día Nunca me pasó Es más El primer día Es cuando hago las cosas perfectas Y después me 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 Luego Luego Nos vemos Michelle ¿Ya terminaste de ordenar La vajilla? Sí En eso estoy Estoy colapsada Necesito que me hagas un favor ¿Cuál? ¿Cuál? Solo hay que revolver la salsa Para que espese Y echar unas verduras ¿Sabes cocinar? Es lo que más amo Me encanta el efecto ese ¿Pero Tom no se molestará? Tranquila Cualquier cosa yo te cubro Termino otro plato y vengo Gracias Esta me da traidora Perfecta Uy No le conté a la abuela Del Sweet Johnny Ve a hablar tranquila Yo sigo con la preparación Este hija de puta Le va a poner algo a la salsa Yo se lo digo Gracias ¿Vieron? ¿Vieron? Abuela Lo conseguí Estoy trabajando en el Sweet Johnny Me estoy ganando mi lugar de a poco Yo ya ayudé con una salsa Bernays Chicos Si ustedes saben pronunciarla mejor Me lo escriben en los comentarios Porque no sé pronunciar la salsa No sé nombres suecos ¿Ok? Ten confianza Michelle Sabes hacerla a la perfección Está quedando muy bien Los voy a sorprender Tengo que seguir De bien pueda te llamo ¿Qué hiciste? Eso está horrible Ah no Habla ella ¿no? ¿Qué hiciste? Esto está horrible Pero ¿Cómo? Recién la probé Y estaba perfecta Confía en ti Oh no Está arruinada ¿Cómo puedo arreglarla? ¿Qué haces cocinando? Le estaban dando una mano a Jane Vos no sos parte de la cocina Los chicos estaban desbordados Quise ayudarlos Acá nadie cocina sin mi permiso Perdón No fue con mala intención Que pero yo A mi me obligaron Que hijo de puta A ver permiso Déjame probarla Me muero Que hija de puta Esa Jane Chicos Por favor No puede ser Más mala persona Algo le puso a la salsa En serio Algo le puso a la salsa Porque Estaba buenísima la salsa En serio La habían probado Y estaba perfecta Pero No 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 Y claro O sea La estrategia de Jane ¿Cuál fue? Encargarme yo De la comida No O sea Encargarme yo De la comida No sé No O sea Yo me estaba encargando De la comida antes Pero Pero no Me fui a la Me fui a la remierda Y Y bueno Y nada Que se yo Me fui a hablar Con Con la abuela O sea Que no sé Como se llama Pero bueno Fui a hablar Y después cuando volví Esta hija de puta Lo que hizo fue Aprovecharse de mí Porque se aprovechó Chicos Y la verdad que Me quedé sin O sea No Le puso algo O sea Algo le puso a la salsa Algo le puso a la cacerola Algo le puso a la fuente Eso está Más que visto O sea Ustedes también Lo pueden ver En serio Aunque no estén jugando el juego Ustedes lo pueden ver Pero no Es una hija de puta Esta No 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 sé Es mala Es mala Es mala persona Así que bueno Cuando tenga la oportunidad De vengarme a Jane Lo voy a hacer Lo voy a hacer No 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 Esto no va a quedar así No Eh Coqueteaste con Adam Tú y el 57% De los jugadores Eligieron esto Eh Bueno muy bien Perfecto Eh Muy bien Coqueteé con Adam Sí porque En serio Sí coqueteé con Adam Porque Si no Eh Porque para mí Es muy bueno Adam En serio Y Tom ya me está cayendo mal Sí 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 Me parece muy amargo Muy aburrido O sea Vos podés ser jefe Está todo bien Podés retar Sí pero ya que te caiga bien todo O sea Que Bueno Primero me podés retar Porque llego tarde Está bien Perfecto Pero si no Ya desquitársela Con ella Es Eh Yo no dije que cocinaras Acá Yo soy el que decide Quién se encarga de la cocina Vos no estabas a cargo De la cocina Dice ¿No? Y después dice Eh Por ejemplo Otra Era No sé No Es muy exigente Es muy exigente El tipo este Y la verdad Que no No perdona nada En serio O sea La llegada tarde Está bien Te la doy Porque bueno No se puede llegar tarde El primer día del trabajo No 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 Eso está muy mal Y por favor No lo hagan nunca No copien este ejemplo Pero Eh Pero eso de cocinar Y no estás a cargo De la cocina Me parece Una falta de respeto Porque es Eh Ya es infravalorar Al chef O sea Eh No le demostró No le dejó de mostrar Eh Su salsa No 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 sé Pero bueno Es un Eh Yo lo veo más Muy mal La verdad En serio Lo veo Eh Igual la peor hija de puta Fue Fue Jane En serio Pero bueno Coquete con Adam Si porque me gusta Adam No Tom Tom no me gusta No me gusta su carácter Y tampoco me gusta físicamente Así que Adam Muy bien El 57% Bueno Bastante bien El 40% Eh El 40% Bueno Decidió Hacer otra cosa Decidió Coquetear con Tom O sea El 50% O mantenerse serio Pero bueno Está todo bien Perfecto Es un juego total Así que El 40% Decidió eso Te fuiste De bares Te fuiste de bares Con Emily De bares No 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 Me fui de bares De bares En plural No Me fui De bar Eh O sea Me fui De bar Pero no de bares De bares Muchos bares No 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 Me fui Me fui a uno solo Aclarado Eh Y yo creí que nada más Ibamos a tomar una copita Y no íbamos a quedar Este tanto tiempo Así que no La verdad que Estoy enojado con Emily Sí Porque Emily me podría haber despertado Pero no No puedo creerlo Eh No te animaste a hacer la salsa Tú y el 66% De los jugadores Se eligieron eso Ah Y muy bien En el 40% Eh Bien en el 40% De la gente Es responsable En 50% Ya somos todos Eh Unos El El Casi Casi el 60% De la gente Somos unos irresponsables El resto El 40% Sí El 40% De la gente Son Muy responsables Bien portados Muy educados Y son Eh Sí Son absolutamente Responsables Con su trabajo Con su empleo Ahora yo Eh El 50 El El resto El casi el 60% El 60% Somos todos Unos irresponsables Pero no me imaginé Que tardaríamos tanto Eso no me imaginé Que tardaríamos tanto No, no me imaginé En serio No, no, no De verdad se los digo Eh Y bueno Eh Ah Y si ven que vos Eso no No es que tengo sueño Es que tengo fiaca Yo soy muy 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 fiacero O como se diga Pero ahora tengo Mucha fiaca Ay Bueno Y si ya me acomodé No te animaste A hacer la salsa Tu y el 66% De los jugadores Se eligieron esto Ah bueno Esto ya lo había leído ¿No? Sí No, no me animé A hacer la salsa Porque no tenía Los diamantes Necesarios para hacerlo Pero el jueves Sí voy a Voy a usar los diamantes Y ya haré La salsa Todo lo que quiera Te bailo la tarantera Arriba de la mesada No sé Lo que quieras Pero te hago todo Pero la verdad Que no Que muy mal Muy mal Esto de De Jane Eh La verdad que es una hija de puta Atención con esa bicha Cuidado con esa bicha Porque es una flor de bicha Eh hija de puta Bueno Ahora sí Voy a agradecer Los auspiciantes Del video de hoy Antes de que me amarga el todo Por favor Así que ahí los tenemos En pantalla Gracias Wabi Delivery de bebidas Coca-Cola Envío gratis Wabi Del almacén A tu casa Wabi Order your Coca-Cola Drinks in just minutes Muy bien La El siguiente agradecimiento Por favor Es para Bueno El siguiente también es para Wabi Eh Delivery de bebidas Coca-Cola Envío gratis Muy bien Perfecto Ya está El segundo Y el tercero Por favor Es para Eh Bueno El tercero también es para Wabi Así que son todos para Wabi Eh Wabi 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 Pero la Que echar Si Obvio que la voy a echar Así que Eh Bueno Chicos Eh Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Por favor No olviden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Les quiero pedir cuatro cositas Cuatro 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 tareas Pero son muy 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 fáciles Si 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 Tampoco les estoy pidiendo que me corran Cincuenta Eh Cincuenta Tampoco les estoy pidiendo que Que le den cincuenta cuadras Eh Cincuenta vueltas a la plaza No les estoy pidiendo que le den cincuenta vueltas a la plaza Eh No les estoy pidiendo eso Lo que si les estoy pidiendo Chicos Y por favor Es Eh Es que Es que 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 Si Cuatro cosas Que si les gustó el video Por favor Denle un super dedito arriba O un super like Si les gustó Porque me interesa saber Eh Si les gustó O no les gustó Pero me encanta Así que denle un super like Eh Si ustedes Eh Otra cosa Si Ah Bueno comenten Comenten en el video Porque para mi es muy importante su opinión Y que opinan del video Si para ustedes Jane no hizo propósito Si no hizo propósito De que perjudicó la salsa Pongan todo en los comentarios Eh Bueno Pidan saludos también Porque también los saludo Pero Eh Bueno pongan todo eso en los comentarios Y Y bueno Nada Eh Si 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 Obviamente Bueno Eso por un lado Que bueno Que se suscriban Y denle un super like al video Eh Comportan el video Así el video se hace viral Y esta comunidad crece Porque Eh Está bueno Que tiene que crecer la familia La family tiene que crecer Así que Por favor se los ruego Muchísimas gracias Y Lo último Y ya me voy con esto Es que Eh Que a eso Que active la campanilla O sea Que se suscriban Que denle un super like Que comenten Y que active la campanilla Del video Así Si le llega un mail A su correo Como al cartero Le llega un sobrecito No de Obviamente No de la cuenta De su casa O de su alquiler O de su De la cuenta de gas De luz No 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 Les va a llegar Un sobrecito Con Y con que les va a llegar El sobrecito Si Avisándoles Que Lucho González O quien les habla Ha subido Un nuevo video Uuuu 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 Bueno Y entonces Bueno Ahora si En este momento Les va a avisar Que estoy subiendo El episodio 2 Bueno Que ya subió El episodio 2 Pero Bueno Por el momento No está subido Pero Si Obviamente Ahora que están Mirando el video Ya está subido Pero bueno Ahora que estoy Grabando No Pero bueno Ahora Después Ahora cuando Cuando lo suba Y cuando Ahora que lo están Mirando Si ya Ya está subido El video Así que bueno Muchísimas gracias Por estar allí Al otro lado Chicos La verdad que me hacen Muy felices Muy felices Muy felices Ay me hacen muy feliz Hablo en plural Me hacen muy feliz La verdad chicos Me hacen muy feliz La verdad que bueno Que sigan aumentando Suscriptores Que sigan Suscribiéndose A mi canal Así sigan Aumentando suscriptores Porque la verdad Que Estoy muy feliz De que ustedes Elijan Servicios Lucho Que ustedes Elijan A Lucero González Porque es el mejor Servicio Que se les puede dar Por lo menos En YouTube Después el resto Bueno ya Manguera Pero después Obviamente Acá Este Este canal Es un muy Buen lugar Para entretenerse Por favor Así que vengan Se van a reír Van a tirar carcajadas No sé Como se reirán Si se reirán Como una persona Como un corriente Si se reirán Como un gato Como un perro Como una jirafa Bueno no tengo ni idea Pero bueno Se van a reír Eso sí Y bueno nada chicos Ya me voy yendo Porque si no Se hace muy largo Y parece que estoy contando Una leyenda En vez de De hacer Parece que estoy contando Un cuento En vez de una serie Así que bueno chicos Será hasta mañana Como siempre En nuestro horario habitual De las 8 de la noche ¿Por dónde? Por YouTube Lucho González Por Lucho González Canal de YouTube Ahora sí Hasta mañana Frenen Porque les quería contar Que bueno Como ya les expliqué ayer Que 1 y 2 O sea siempre Todas las series Que elijan en todas Que el capítulo 1 y 2 No se cobran tickets A partir de mañana Ya cobran tickets Pero bueno Yo como no juego 2 En un solo día Sino que juego 3 Antes si jugaba 2 Pero ahora no No juego 2 Porque si no es muy largo Es muy largo En guitar y todo Así que Puedo jugar Un Puedo jugar Este 1 por día Y bueno Y ya después Ahí Hay que Hay que pasar Sí Ya después ahí Sí Hay tickets Pero bueno Si ustedes Juegan 2 2 capítulos Por día Ya son 2 tickets Y bueno Después tienen que esperar No sé Creo que son 3 horas 4 después Hasta que les devuelva Un ticket 2 horas 3 2 horas cada ticket O 1 hora cada ticket Bueno no tengo idea Pero porque no usé 2 Pero bueno Sí usaba 2 Pero creo que Yo esperaba un día Cada vez que yo Usaba 2 Con otras series Pero bueno Nada chicos Eso Así que bueno Ahora sí Les digo Hasta mañana A las 8 de la noche Como siempre En el estorero habitual Hasta luego Cooooa jhahaha